¿Sabías que la ganadería es la principal responsable del cambio climático? Por eso yo me sumo un lunes sin carne. Porque cada vez que lo hago, ahorro la energía suficiente para cargar mi celular por 6 meses. Yo me sumo a los lunes sin carne. Porque producir un kilo de carne requiere 15 mil litros de agua. La misma cantidad de agua que necesitarías para bañarte durante dos meses. Yo me sumo a los lunes sin carne. Porque las escuelas públicas de Nueva York, Los Ángeles, Medellín y Sao Pablo ya se sumaron. Yo también me sumo a los lunes sin carne. Porque miles de personas en más de 40 países se unen cada semana a la campaña. Yo me sumo a los lunes sin carne. Porque fácil, rico y saludable e incluso más barato. Yo me sumo al lunes sin carne. Porque el Ministerio del Medio Ambiente ya se sumó y todos los funcionarios también son parte del lunes sin carne. Yo también me sumo. Un día a la semana hace un mundo de diferencia. Súmate tú también a los lunes sin carne. Música 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 Música